La comitiva del gobierno que estuvo en Venezuela para la conmemoración de los 10 años de fallecido de Hugo Chávez durante su intervención, Zelaya Rosales, detalló que hubo charlas para que Honduras vuelva a Petrocaribe y acceda a los derivados del petróleo que proporciona Venezuela, como sucedió en su gobierno entre el 2006 al 2009. El expresidente también explicó sobre una deuda que el Estado mantiene con Venezuela, aseverando que durante su charla con Nicolás Maduro se brindaron algunas soluciones. El presidente Nicolás Maduro está dispuesto a cooperar en el sentido de que si nosotros como hondureños estamos dispuestos a ahorrar la deuda, ellos también estarían dispuestos a cooperar en el momento en que se empiece a ahorrar esa deuda para invertirla en proyectos sociales en Honduras. O sea, es una estrategia como la que se hizo con Europa en la reducción de la pobreza, que nosotros podemos honrar la deuda, pagar deuda y esos fondos se asignan para proyectos sociales, de educación, de salud, proyectos que podrían satisfacer grandes necesidades que tiene en este momento el pueblo hondureño. En relación a dicha deuda, Celaya contó que en el ALBA fueron desembolsados más de 50 millones de dólares y otro de 30 millones de dólares de Petrocaribe. La deuda la tiene que consolidar tanto cuantitativamente como con los saldos en mora más los montos de la deuda y hay un equipo de finanzas trabajando, por lo que ya hay un equipo de finanzas trabajando. Pagamos el 50% de manera inmediata y el otro 50% a 20 o más años. Entretanto, economistas indicaron ante estas declaraciones que se debe analizar si sería beneficioso ingresar nuevamente al convenio de cooperación. Hoy Venezuela produce 500 mil barriles diarios, es decir, no tienen ni para su demanda interna, no tienen para su consumo interno. Por otro lado, hay ciertos detalles. El petróleo de Venezuela se le conoce como sucio, es decir, que necesita un proceso de refinamiento, que hay que ver si nosotros eso es lo que necesitamos. Venezuela hoy por hoy puede vender su petróleo a precios muy altos en el mercado internacional y necesita para su consumo interno. Entonces, ¿por qué habrían de renunciar ellos a su propio recurso para dárnoslo a nosotros y ver cuáles son las condiciones? Porque si simplemente nada es regalado, en el sentido de que si nos van a endeudar, al menos nosotros como pueblo hondureño tenemos el derecho de saber cómo se está haciendo. Pero regresando a la pregunta del combustible, ¿cuáles son las prácticas o políticas que nos van a sacar de esta situación? En el tema de energía eléctrica, nosotros tenemos un alto potencial de renovables, tenemos un alto potencial con hidroeléctricas, con solar, con eólica. Si nosotros no le sacamos provecho a eso y vamos a seguir dependiendo de las importaciones de petróleo de otros países, entonces no vamos a poder salir adelante. La solución no es que Petrocaribe nos venda eso en lugar de Estados Unidos. La solución es que Honduras produzca con los recursos que tiene actualmente. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.